¿Has decidido tener tu acuario tropical? Recuerda, no se pueden meter todos los peces a la vez, ni todas las especies las puedes tener en el acuario. A lo largo de este vídeo te voy a explicar cuáles son las mejores especies para empezar con tu nuevo acuario. A lo largo de las próximas semanas el acuario va a sufrir su ciclo de maduración. Hay algunas especies como los molis o los platis que van a ir fenomenal a partir del séptimo día. Recuerda que es importante que el agua esté en perfectas condiciones para que los peces no sufran. A partir de la tercera semana y siempre que el agua esté en perfectas condiciones yo te voy a recomendar que tengas un banco de peces o cardumen. Pueden ser barbocerezas, arlequines o incluso los neones chinos. A partir de la sexta semana y siempre que el agua esté en óptimas condiciones te recomendaría otras variedades de peces. Pueden ser variedades de cardumen como los neones o algunos peces muy interesantes como pueden ser los ramiresis. Son criaturas espectaculares para ver. No nos podemos olvidar del escuadrón de limpieza. Está compuesto por caracoles, peces pequeños como ancestros para limpiar las algas o corredoras que van a limpiar el fondo. Todos estos recomendamos que entren a partir de la cuarta semana cuando ya el acuario comience a estar más nutritivo. Estas son algunas de las especies de peces tropicales comunitarios con las que puedes empezar. Pero recuerda que vas a poder meter muchas más a lo largo de las próximas semanas. Si eres socio del mundo Kiwoko, te recomiendo que nos traigas una muestra de agua de tu acuario donde analizaremos los parámetros para ver si se encuentra todo en orden. Recuerda que es importante antes de meter tus peces. En las tiendas Kiwoko y en Kiwoko.com tenemos todo lo que necesitas para tu acuario.